¿Por qué somos militares y la presenta nada menos que nuestro coronel? ¿Por qué somos militares y la presenta nada menos que nuestro coronel? Porque estamos llegando hoy a la conferencia número 178, que es un récord ya bastante fuerte. Mi coronel Armario nació en Suaza, en el UNA, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1955 y egresó como subteniente de cartillería el 5 de diciembre de 1951. Perteneció a todas las unidades del arma y fue oficial de planta en la Escuela Militar en los grados de teniente, mayor y coronel. En esta jerarquía fue subdirector de la Escuela Militar y jefe personal del ejército. Como teniente coronel, fue comandante de la Escuela de Arquilería. Cumplió labores como profesor en la Escuela Militar y en la Escuela Superior de Guerra, que es un instituto del que fue oficial de planta durante dos años. Adelantó el curso de mandos superiores de la Escuela Superior de Guerra, el ejército en Madrid, España. Y así mismo cursó en Fort Bragg, Estados Unidos, los cursos de fuerzas especiales y operaciones psicológicas. Se desempeñó como hacedor del Colegio Interamericano de Defensa de Washington. Hizo estudios de Derecho en la Universidad de Gran Colombia y en la Universidad Americana. Se retiró del servicio activo a su director propio en diciembre de 1985. En la vida privada, durante 22 años de desempeño como gerente de Servián de Servián de Sacerdóres. Es actor de varios libros, conferencias, 100 años históricos. Dentro de los libros que publicó se destaca el general Benjamín Herrera. Este fue publicado en 1985. Girones de Historia, en 2006. Colombia y el Ejército, en el 2010. El uso indebido del nombre de Bolívar, en el 2010. Ventanas a la Historia. ¿Por qué no se ganó la guerra? 2011. Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana. En el 2010. 200 años de la reconquilita española. Recordando la historia. En el 2019. Es miembro del número de los siguientes academias. De la Academia Colombiana de Historia. De la Academia de Historia Militar. De la Academia de Historia de Bogotá. De la Sociedad Académica Santanderista en Colombia. De la Sociedad Bolivariana de Colombia. De la Academia Patriótica Antonio Larín. Pertenece a los siguientes academias extranjeras. A la Real Academia de Historia de España. A la Academia Nacional de Historia de la República Argentina. Al Instituto Histórico y Geográfico Brasileiro. A la Academia Nacional de Historia del Ecuador. A la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. A la Academia de Historia Natural de la República de Venezuela. Actualmente está dedicado a los milagones académicas. Y sobre todo a la investigación. Con muchísimo gusto. Lo invitamos a que nos ilustre hoy. Con su conferencia. ¿Por qué somos militares? Adelante mi coronario. Y les muestro mi complacencia. Por estar con todos ustedes. Tratando de llegar adelante. Este tema. Que es necesariamente. Necesario tocar. En los momentos que vivimos. Preámbulo. La sociedad bolivariana existe. Desde hace 100 años. Para rendir culto. A la memoria del libertador Simón Bolívar. Quien como insigne militar. Creó un ejército. Para dar vida a esta patria. Que nos llena de orgullo. Y tenemos la obligación. De honrar. Y defender. Ello no hubiera sido posible. Sin la personalidad. En Teresa. Virtudes militares de Bolívar. Quien en buena hora. Recibió la formación. Y entrenamiento pertinentes. Durante su permanencia en el grupo. Por ello. La sociedad bolivariana. Y quienes tenemos el honor. De pertenecer a ella. Consideramos oportuno. Y pertinente. Referirnos. Al significado de ser militar. En reconocimiento. De la condición predominante. De la personalidad de Bolívar. Durante su existencia. ¿Por qué somos militares? Bolívar decía. La milicia es el camino de las dificultades. Este ensayo. Pretende recordarnos. A militares y civiles. El esfuerzo. Que hace un partido político. Por destruir a Colombia. Y sus instituciones. Somos militares. Porque sin ejército. No hay patria. Y sin fuerzas militares. No hay seguridad. Para defender esa patria. Producto de un esfuerzo nacional. Que nos engrandece. Y libera de bandidos. Que se multiplican. Apoyados. En una ideología monstruosa. Que destruye. Que destruye. Y empobrece. Este es el comunismo. Que para lograrlo. Recubre a la infiltración. Y adoctrinamiento. En las filas. De las instituciones. Civiles y militares. Para dar apoyo. A bandoleros. De todos los pelambres. Y calañas. Como ocurre hoy. En el país. En el que una tercera parte. De su territorio. Está perdida. O a punto de perderse. Su soberanía. Dicho lo anterior. Que es la motivación fundamental. Que he tenido. Para tratar el tema. Digamos lo siguiente. A la milicia. No se llega. Para satisfacer. La necesidad primaria. De un nodo de vida. Se llega. Por un impulso espiritual. Y anímico. Que descarta. Toda posible. Implicación utilitaria. Para entenderlo. Debemos partir. De la realidad. De que la milicia. Necesita un alto grado. De espiritualidad. Y elevación del alma. En la medida. En que ella. En ella. Encarnamos la muerte. Con un ideal. Que es la patria. Es un enfoque romántico. Pero real. Y tangible. En cuanto que la patria. No es una abstracción. Especulativa. Si no es todo lo que aprendemos a amar. La milicia. Es un fenómeno de juventud. Y en ella. Se hacen indispensables. La dirección. Y el mando. La experiencia. El entrenamiento. Y el estudio. Es evidente. Un alto grado. De romanticismo. Asociado. A un espíritu. Activo. Y altruista. Lo que generan. La inclinación. A la milicia. La vocación militar. Se da por una. Exaltación. Del alma. La milicia. Es movimiento. Y acción. Permanentes. Es la antítesis. De la inactividad. Y el estancamiento. En ella. Se cumple. El pensamiento. De Simón Rodríguez. El insigne. Maestro. De Bolívar. Comillas. No quiero ser. Como los árboles. Que echan raíces. Sino como las nubes. Que viajan. Cierro comillas. En el militar. Es imperativa. La acción. Y el movimiento. Porque muy dentro. Hay una celda infinito. Que exige. Como mínimo. Recorrerse a sí mismo. En un viaje. Al interior del ser. La milicia. Es vocacional. Por excelencia. Y como tal. Exige entrega plena. Como todo lo que. Verdaderamente. Se ama. Con absoluta razón. El general. Franco. Bamonde. Expresaba. Comillas. No es la vida militar. Camino del regalo. Y del deleite. Como hemos anunciado. Encierra. Grandes penalidades. Trabajos. Sacrificios. Gloria también. Más como las rosas. Surge entre espinas. Cierro comillas. Por su parte. En nuestro medio. Varios años antes. En parecidas circunstancias. El general. Rafael Reyes. En su condición. De presidente. De la república. Al inaugurar. La escuela militar. De cadetes. El primero de junio. De 1907. Tiego. Comillas. El propósito. Del gobierno. Al fundar. La escuela militar. Es que en ella. Se formen. Los oficiales. De nuestro ejército. Sobre principios. Suficientemente. Sólidos. Para que hagan de él. Escuela de moralidad. De sobriedad. De fortaleza. Y disciplina. Cierro comillas. Con qué autoridad. Y experiencia. Adquiridas. Hacia el uno. Hacia el uno. Hacia el uno. Luchando por España. El siguiente certero comentario. Cierro comillas. Cierro comillas. El ideal guerrero. Es el que con mayor facilidad. Seduce al hombre. Tiene la virtud. De separarlo bruscamente. De la inmadurez. Como acontece con la maternidad. En la mujer. Así un niño. Puede transformarse en adulto. Con todas las prerrogativas. Culturales. En que las circunstancias. Lo encierran. Cierro comillas. Con toda dureza. La milicia es bella. Y es noble. Pero la guerra. Genera odio. Rencor. Con rueldad. Y venganza. Por ser eminentemente pasional. Por ello. La formación académica. Se hace indispensable. Para estimular virtudes. Que las contrarresten. Y formar hombres. De honor. En quienes la hombría. De bien. Sea la norma. Que rija sentimientos. Y principios. Sin formación académica. No se puede ser militar. Indudablemente. Cualquiera. Podrá. Usurpar. El uso de uniformes. E insignias. Ser matón. O bandolero. He ahí la diferencia. Ser militar. Es sufrir. Pero también soñar. El hombre. Vivirá. Y vivirá. Siempre. Mientras sueñe. La milicia. Permite vivir en grande. Con la visión puesta. En las estrellas. La historia universal. Es una invitación. permanente. Y tentadora. A la milicia. Y a la gloria. No embalde. Los grandes acontecimientos. De la historia del hombre. Han sido protagonizados. Por guerreros. Los pueblos. Tienen ejércitos. Para forjar sus destinos. Y construir su grandeza. Recordemos. Que la milicia. Ha engendrado siempre. Los borjaderos. Y conductores. Exitosos. De esas patrias. Es verdad. Que no se necesita. Es una verdad. Que no necesita. Demostrarlo. Que la cultura occidental. Fue elevada. Por el ejército romano. A todos los confines. Del imperio. Para que floreciera. Con el tiempo. La civilización. De que hoy disfrutamos. En un esfuerzo. Que no termina. De desterrar la barbarie. De ello se desprende. Que quienes integran la milicia. Sean hombres cabales. Animosos y vivos. Audaces y enérgicos. Severos. Pero también amables. Y ecuánimes. Con una extraordinaria. Confianza en sí mismos. Que les permita. Ser francos. Veraces. Y valientes. Ser militares. Ser soldado. Y estos dos conceptos. Equivalen. A la legitimidad. Y a la patria. La milicia. Es también un asunto. De hormonas. Que equilibran. Para encontrar en ella. En medio del peligro. Y de la cercanía del infinito. Por el desafío de la muerte. El verdadero sentido. De ser hombres. Para la lucha. Por alcanzar los ideales. En el ámbito militar. En el ámbito militar. Tiene cabida. Y no de cualquier manera. Las personalidades. Las especialidades de combate. Que crean condiciones. Y características particulares. Muy especiales. En quienes las integran. Por razones. De su equipamiento. Y modalidades de empleo. Para el entrenamiento. Y cumplimiento de misiones. En la guerra. Es un hecho. Que la milicia. Imprime carácter. Pero no es menos cierto. Que la artillería. De manera indeleble. Tatúa en el alma. De sus integrantes. Una impronta. Característica. Y distintiva. Que identifica. Y marca. Y marca. En todos los ejércitos. Del mundo. A quienes tenemos. El privilegio. De haber. Accedido. A sus filas. Llegamos. A la vida militar. Por vocación. E ilusiones. En ellas. Nos enamoramos. De una de sus hijas. Predilectas. La artillería. Para el día. Del ascenso. A subtenientes. Celebrar. Nuestra boda. Para siempre. Si la escuela militar. Nos hizo hombres. Nos hizo entender. La importancia. Y valor. Del hombre. En la milicia. De ello. Nace la confianza. En uno mismo. Y en los demás. Que permite. La delegación. De funciones. Sin menoscabo. De la responsabilidad. Así como. Muchos otros. Principios básicos. Que hacen. Del artillerio. Un militar. Característico. E identificable. Con una mentalidad. Positiva. Un alto sentido. Del cumplimiento. Del deber. Y un predominio. Del sentido. De la pertenencia. La camaradería. El compañerismo. Con claridad mental. Para apreciar. Los valores. Por defender. Y fortalecer. En el convencimiento. De que en la especialidad. Se combate. Escogida también. Que cuenta el alma. En la milicia. Del servicio a la patria. Se hace un culto. Basado. En la fe. En todo lo que la milicia. Nos impone. De virtud. Y sacrificio. Por nuestros. Conciudadanos. La especialidad. Escogida. Tiene la gran responsabilidad. De velar. Por el respeto. A las tradiciones. Del ser artillero. Que es un patrimonio. Valioso. Heredero. De quienes nos antecedieron. En las filas. Y tutelan. Desde el infinito. Su obra. Y realizaciones. Que nos permiten. Mostrar un arma. Con un espíritu propio. Posida al nacimiento. De la patria. A la gesta. Emancipadora. Al viacrucis. De las guerras civiles. Al conflicto. Colombo-Peruano. En donde tuvo. Destacadísima actuación. E indudablemente. En la actual guerra. Que libra Colombo. Desde hace más de medio siglo. En la milicia. Nunca han tenido. Ni tendrán cabida. De las almas vacilantes. Ni los espíritus trémulos. Es un ámbito. Para hombres íntegros. Verticales. Decididos. Cerebrales. Y valientes. Sabemos. Los militares. Que la voluntad. Es la facultad. Del alma. Más capaz. De educación. El hombre. Nace. Indisciplinado. Irresponsable. Y cobarde. Como nace desnudo. Solo se hacen soldados. Por el ejercicio. Por el ejercicio. De la voluntad. Lo supieron muy bien. Los romanos. Y lo practicó. Incansablemente. Napoleón. El artillero. Por excelencia. El entrenamiento rudo. Preparatorio. Para la bestialidad. De la guerra. En la artillería. Se dignifica. Y hace. Soportable. Mediante. El compañerismo. La caballerosidad. Y el cultivo. De las marcas. Excelsas facultades. Del alma. Pero sobre todo. Por el extrañamiento. De todas aquellas costumbres. Costumbres lesivas. De la integridad moral del hombre. Hubo y tendrá que haber siempre. En el arma. Como consecuencia lógica. Del amor al estudio. Un espacio abonado. Y propicio. Para cualquier inquietud. De la inteligencia. Y la proyección del espíritu. Solo el estudio. Y el trabajo. Capacitan para el mando. El dominio. De la técnica del arma. Contribuye al prestigio. De quien manda. El militar. Basa su autoridad. En la fuerza moral. Y en el prestigio. Nunca en la ley. Ni en el reglamento. Que son apenas un soporte. Por eso la milicia. Ha sido viviero. De hombres ilustres. En el mundo. Y en Colombia. Esto no es gratuito. Es el resultado. De una preocupación. Una tradición. Una selección. Y un espíritu. Inquebrantable. De superación. En busca de la excelencia. Es. El cumplimiento. De aquel principio. Espresado por Alejandro. El grande. Comilla. Lo que da la naturaleza. Tiene que complementarse. Con la laboriosidad. Cierro comilla. Además. En la milicia. Tenemos claro. Que aunque la evolución. Tecnológica. Ha simplificado. Los procedimientos. Aumentando. El enlace. Y el. Y el. Y el. El efecto. De las armas. El hombre. Como lo ha sido. A través de la historia. Es el factor. Determinante. De la victoria. Esa preocupación por el hombre en otras palabras su humanismo ha sido sentir predominante en la artillería para comprensarnos en ella desde la primera juventud hasta llegar a la reserva con la llamavida del fervor que se convierte en pasión es aquí donde cobra sentido la frase de un intelectual cuando expresara comillas se siente lealtada hacia una idea un pensamiento una filosofía o una fe y se puede ser leal a una pasión se cierra en comillas Es una verdad comparable comprobable que la milicia enamora pero la artillería se puse para siempre en la medida en que no solo se involucra en los sentidos sino el alma Llegamos al ejército por el camino de la historia que alcanzamos a vislumbrar en la infancia por la lectura la referencia de hechos importantes por parte de los padres y maestros por los acontecimientos propios del acontecer mundial y nacional como las guerras mundiales el cine la guerra de Corea etc. En nuestro caso particular eso fue una realidad acompañada del sentimiento de querer estar en la institución que hace histórico el ejército Llegamos a la escuela militar enchido de orgullo por haber sido admitidos la rigurosa selección y asumido el reto que implica superar las pruebas y requisitos para alcanzar el ansiado grado de Alférez al cabo de tres rigurosos años y hacer realidad el deseo ferviente de ser afectado en la artillería después de valoraciones varias por parte de acuciosos oficiales del arma que oficiaban como verdaderos pontífices de la especialidad se iniciaba ese proceso laborioso que siempre estuvo marcado por aquel sano optimismo de una enorme carga de ilusiones que se convierten en acicate para como imperativo del alma ir en pos de los distintos grados en desarrollo de la carrera y del destino cuando fuimos a Alférez esto significaba poco menos que un privilegio reservado a alumnos distinguidos tanto por sus logros académicos como por el desempeño de las asignaturas militares y cumplimiento de las labores del servicio a más de un excelente comportamiento general la exigencia máxima y la rigidez siempre fueron motivo de estímulo y nunca de desánimo sin eso inculcó que hay que ofrecerse ante los otros hay que crecerse ante los obstáculos y las dificultades los oficiales de plancha de la escuela militar que conocimos eran los mejores nos dieron la sensación clara de ser muy profesionales en toda la extensión de la palabra a más de hacer gala de su porte distinguido sobresalían por sus buenas maneras demostrativas de su buena educación bueno y oportuno es recordar que no todo alférez alcanzaba el grado de subteniente nunca hubo una emoción comparable ni un sentimiento tan profundo y noble todavía al evocarlo la piel se nos recoge y el alma vuela al campo de Pará aquel 5 de diciembre de 1958 ese día el entonces presidente de la república doctor Alberto Lleras Camargo en forma vehemente dirigiéndose a nosotros expresó comillas al incorporarse definitivamente a la carrera de las armas para lo cual la escuela militar ha sido un tiempo de preparación y de prueba los subtenientes que hoy reciben su grado saben bien que han escogido una de las más duras disciplinas uno de los más pesados trabajos una vida austera y arriesgada sin más compensación pero suficiente para un hombre de honor que la de servir a Colombia de aquí en adelante no podrán disponer a su antojo de su tiempo ni del lugar donde tendrán que cumplir su misión ni razón ni razón alguna de conveniencia personal de intereses o familia podrá privar sobre la orden superior y aún el amor mismo habrá de perder sus tolerados privilegios es propio es propio de la condición de este nobilísimo arte de la milicia uno de los más antiguos tal vez el más antiguo del hombre que en su finalidad última haya una aparente contradicción con todos los esfuerzos la preparación y los trabajos anteriores porque el militar es el sujeto constante de la guerra pero no sólo ese es el propósito asegurar la paz que sobreviene después de las vasallas en lo fundamental son pues ustedes jóvenes oficiales del ejército de Colombia los agentes superiores de la paz los encargados de mantenerla de restablecerla de hacerla firme y de consolidarla y garantizarla a sus demás compatriotas de la misma manera que no había ejército sin jerarquía sin disciplina sin reglamentos no hay república sin una organización constitucional no hay patria en donde no se somatan todos al imperio de las leyes y defender la patria no es solamente vigilar la frontera sino contribuir a que dentro de ella haya orden y que cada uno tenga sus derechos garantizados y sepa en todo instante qué normas tiene que seguir cuáles lo protegen y cuáles protegen a los demás de cualquier abuso o injusticia el gobierno de Colombia sabe que ustedes estarán a la altura de su deber y se siente anticipadamente orgulloso de la manera como van a cumplirlo en una vida heroica difícil y gloriosa hasta ahí el doctor Alberto Lleras Camargo esta presentación o esta manifestación de lo que es la milicia hecha por el presidente nos muestra que la milicia es y debe seguir siendo lo que infortunadamente hoy se quiere que no sea y se busca destruirla acabarla y menospreciarla la formación profesional del oficial subalterno era una tarea tomada muy a pecho por los comandantes a todos los niveles nada emociona y conmueve más a un viejo soldado que un arma o un cañón que es símbolo real y patente hecho de metal y de técnica un cañón es un hermoso es hermoso y representativo que es lo fue en su momento si es antiguo es la memoria en bronce de épicas jornadas e historia si es moderno es como mínimo una bella escultura son los cañones casi los únicos elementos bélicos tangibles que nos quedan de las más importantes acciones de armas que han hecho la historia universal la relativa fugacidad de la vida militar hace que el oficial exista en el oficial exista el deseo de vivir intensamente es galante y profundamente respetuoso de las damas en la milicia en general se rinde eterno culto a la belleza se da importancia a las pequeñas cosas que bien se sabe son las grandes cosas de la vida se ha hecho compatible el indeclinable cumplimiento del deber con el refinamiento en el trato y las costumbres el sentido de la disciplina y del ser justos hacen parte de la idiosincrasia del militar haciendo realidad lo expresado por un colega del ejército español comillas premiar con placer y castigar con sentimiento pero castigar siempre que sea necesario no humillar la dignidad humana tan respetable es el último como el primero pero exigir del subalterno el cumplimiento del deber asegurándole todos los derechos protegiéndole en sus desgracias y disputar en su beneficio todo lo que le pertenezca cierro comillas es el honor la principal virtud de todas las que se deben adornar al militar en general y al artillero en particular el sabio Caldas dijo comillas en una palabra el honor nos hace virtuosos y nos celebra sobre los demás hombres nos inmortaliza y nos hace vivir en la posteridad en la posteridad cierro comillas por todo lo expresado porque en un militar tienen que darse excepcionales cualidades condiciones de preparación y valores debemos infortunadamente estar también preparados para soportar la incomprensión hostilidad y malterencia de almas enfermas y resentidas que casi siempre son los mismos enemigos de la patria incrustados en todos los estamentos de la sociedad y del estado entender su comportamiento y actitudes también debe ser parte de la formación del militar colombiano somos militares por todo lo antes dicho así como por aquellas cosas no expresadas pero profundamente sentidas porque son del alma lo que está sufriendo el ejército en este momento y fundamentalmente las fuerzas militares tienen una lógica dentro de la barbaridad que se vive por lo escrito y por lo leído aquí tenemos claro que el ejército que sin ejército no hay patria que lo que hay que defender tiene que defenderlo el ejército en asocio de una sociedad y de un pueblo que entienda lo que es hacer patria entonces es claro si nosotros nos damos cuenta con los países que han caído en desgracia como Venezuela como Cuba como Nicaragua y como otros que están en ese mismo camino que mientras haya fuerzas militares eso es muy difícil que ocurra y muy fácil de que se dé en el caso de que no existan esas fuerzas militares con las condiciones con la formación de vida pero si nos damos cuenta y si analizamos despacio nos damos vemos que se está buscando cercenar la parte moral de una institución como el ejército para poder acabar con Colombia no es posible acabar con el país si tenemos unas fuerzas militares capaces y como se describen en lo que acabo de leer esa es la razón por la cual hay un empeño que viene dándose de manera clarísima a todos los niveles del gobierno en contra de la institución militar desafortunadamente parece que hay quienes inclusive dentro de la misma institución que no aterrizan que no se dan cuenta de esa realidad que es brutal es completamente el acabose de un trabajo de un esfuerzo de más de 200 años para poder tener la patria que hemos tenido y que todavía con dificultades tenemos de manera que yo pienso que si analizamos despacio entendemos por qué pasan y están pasando tantas cosas todas esas cosas tienen un sentido y una lógica absurda o no solo absurda sino dañina con la intención del daño del acabar con una institución que ha hecho la patria de manera que pueda ser que aterricemos todos militares y civiles para entender que hay un objetivo clarísimo clarísimo que se disfraza y que se busca anular a ratos y engrandecer en otros para cumplir el objetivo gracias yo quiero felicitar porque su análisis en realidad ha sido maravillante maravilla es un es un punto de vista absolutamente extraordinario esto lo tenemos que publicar aquí en la sociedad bolivariana para que la gente se entere de ese punto fundamental de nuestra vida republicana que es la defensa de las fuerzas militares es que esa gente como usted que han tomado las armas desde jóvenes para engrandecer a la patria tienen que aparecer en este momento pero con todo el entusiasmo y con toda la perseverancia que se necesita para confrontar una situación tan difícil tan vergonzosa y tan miserable como la que nos están presentando es una conferencia verdaderamente trascendente para la historia y sobre todo para una movilización nacional yo le agradezco profundamente su presentación que ha sido maravillosa y naturalmente pues claro que vamos a hacer una publicación de ella porque esto se necesita que el país lo sepa y hay que defender a nuestras fuerzas armadas a como de lugar muchas gracias mi coronel por su presencia y la ayuda que nos ha dado siempre a la sociedad bolivariana como un miembro ejemplar muchas gracias coronel buenas tardes andrés rodríguez pizarro le habla lo que usted lo que usted comenta de que hay una situación de guerra por parte del gobierno contra el ejército es una realidad que vemos día a día y en todo momento frente a esa situación de ataque simplemente la lógica el sentido natural dice que a la fuerza se le opone la fuerza si yo estoy en una posición en que me están atacando pues lógicamente puedo ejercer una legítima defensa eso lo encontramos en todas las filosofías y pensamientos del mundo pregunto que medidas de defensa y la mejor defensa es el ataque está tomando el ejército frente a esa posición del gobierno esa es una pregunta muy importante y muy significativa doctor esa es ahí el problema ese es el bache ese es el problema grave que tiene el país no es solo el ejército del país no si pero si hay alguien que representa al país es las fuerzas militares coronel de todo lo que es el conjunto todos sabemos que una sociedad se compone del elemento religioso del elemento civil del elemento militar y si hay alguien y si hay alguien que representa eso sin lugar a dudas es las fuerzas militares estamos en una posición constante de ataque nos están atacando y la mejor y tenemos derecho a ejercer legítima defensa coronel porque no ejercitamos la legítima defensa diciéndole frente a una orden irrelevante pues como que ya hago uso de su excelente condición de oficial en uso de buen retiro si viene un retiro de un general dije porque dio se dieron se dio de baja a un bandido y porque lo retiran y porque los demás se quedan tan complacidos qué está pasando coronel esa es la pregunta que yo me hago y creo que Colombia entera se la hace gracias esa pregunta es muy difícil de responder pero es clarísima esa es la realidad eso pasa yo hice mención de una infiltración que se ha venido dando por parte ya sabemos de quienes en todas las instituciones no solo militares sino civiles esa infiltración está haciendo su labor y es lamentable que eso ocurra es lamentable que nadie diga nada que nadie se pronuncie que nadie proteste dentro de la misma institución como usted de acuerdo con usted eso es la parte crítica yo pienso es una forma de pensar muy personal pero pienso que no me equivoco eso se debe a esa infiltración hay elementos dentro de la institución que cumplen su labor haciendo que haya movimientos bajas traslados cambios que no son los más adecuados ni los institucionales para mantener ese ejército en las condiciones o esas fuerzas militares en las condiciones de respuesta que se deben dar en la prensa hemos visto los medios de comunicación han expresado que se están dando una gran cantidad de circunstancias y de influencias de algunos elementos buscando que algunos otros se vayan hay cosas que no nos las explicamos ni los militares por ejemplo no es posible que no se haya encontrado un general para que sea comandante del ejército en servicio activo entonces tenga que llamarse un general de la reserva para volverlo a las fuerzas a la actividad para nombrar a su comandante del ejército eso es un pensamiento muy personal pero es la realidad institucional las bajas que se están dando y se han dado hay quien esté aconsejando a las personas que tienen que tomar las decisiones y que son personas que no saben porque ahora la milicia adolece de esa circunstancia que no siempre el que más sabe y el más preparado es el que ejerce el mando ¿a qué se debe eso? a que hay infiltraciones hay gente que está actuando por debajo de cuerda como se dice vulgarmente haciendo lo que no debe hacer pero hay gente que se está dejando y ahí está el problema que es muy difícil de modificar desde el punto de vista nuestro que somos apenas observadores y personas que sentimos en el alma lo que está ocurriendo y yo creo que coronel que es pertinente recordar pues que el derecho de legítima defensa existe no verdaderamente lo que dice mi coronel armario es trascendental y absolutamente cierto estamos viviendo una persecución desmesurada inconsecuente al ejército para dividirlo para neutralizarlo para volverlo simplemente una fuerza civil que no tiene capacidad de enfrentar las dificultades inmensas que se están viviendo en este momento realmente es que estamos en un periodo sumamente crítico como nunca lo tuvimos antes nunca las fuerzas negativas del país habían logrado un triunfo tan enorme como el que tienen en este momento y además hacerlo en momentos en que más se necesita la presencia de ese magnífico y maravilloso ejército que tenemos todos los días están sacando de allí a los generales a los coroneles a los mayores a todos los que tienen un verdadero sentido del valor que implica ser militar y tener que defender las instituciones de un país que está en este momento en un punto muy peligroso de la balanza de manera que a mí me parece que lo que está diciendo mi coronel Argentina Mario es en realidad un punto neurálgico de nuestra vida indica un permanente chequeo e investigación de lo que está haciendo la gente que piensa distinto a los que están en este momento en el gobierno hoy por ejemplo acabamos de recibir la noticia de que hay un montón de cambios sumamente significativos en el ejército comenzando por el comandante general que será lo que viene hay que estar preparados el ejército tiene que dar un paso adelante tiene que tomar la responsabilidad que le corresponde frente al desastre que nos están afrontando no podemos seguir indefinidamente pensando en que la Santísima Trinidad nos va a solucionar el problema esto llegó el momento en que hay que actuar que tenemos que ponernos frente al problema y tomar las medidas indispensables hasta donde lo podamos hacer como una fuerza civil y sobre todo con la legalidad que ha tenido el país durante tanto tiempo el respeto a la constitución el respeto a las leyes el respeto al ordenamiento moral y civil es decir todos los principios que hemos venido ejerciendo desde hace muchísimos años y que ahorita los están violentando en la forma más canalla e indiscriminada no se sabe de dónde está saliendo toda esta diabólica situación pero indudablemente es uno de los momentos más críticos que ha tenido el país yo por eso tengo la sensación muy clara de que ese análisis que han hecho tanto el doctor Rodríguez y especialmente nuestro coronel Armario es en realidad algo que tenemos que tener en cuenta inmediatamente ese análisis es fundamental no podemos seguir aplazando esas situaciones porque tal vez pueden ser inconvenientes en algún momento pero me pregunto dónde está la iglesia católica dónde está el clero que tenía que en este momento salir a defender los principios fundamentales de nuestra civilización no lo veo por ninguna parte de todas maneras hay que estimular su presencia la juventud cómo puede estar en este momento arrodillado frente a esas barbaridades eso no es posible eso no es explicable y la gente en general no se atreve a nada se ha perdido el liderazgo se ha perdido la consecuencia para las actividades nos están derrotando con una guerra en vacío que no tienen contra ninguna parte de manera que esto es peligrosísimo porque sí nos están hundiendo como país de manera que yo hago un llamado caluroso fuerte y entusiasta a que recuperemos la dignidad del país es indispensable hacerlo y tenemos que hacerlo de cualquier forma que adelante doctor Ramírez Rodríguez muchas gracias doctor doctor Santa María usted lo ha dicho hay que actuar todos los días un nuevo escándalo una nueva situación que nos hace poner nos hace sonrojar y dónde está tantos presidentes que tenemos dentro de la sociedad civil sí dónde están pues que presidente que es para que le abran la puerta del carro dónde están los representantes de la jerarquía eclesiástica estamos manejando algo en estos días que que es mucho del resorte de ellos los atentados contra la moral y las buenas costumbres o es que eso desapareció exacto entonces la legítima defensa existe hagamos uso de ella muchas gracias es necesario atender ese llamamiento que hacen las personas conscientes de que la situación que estamos viviendo es muy grave que falta una posición muy positiva muy agresiva muy puesta en orden frente a la catástrofe que nos están anunciando y que ya viene caminando puesto que el poder está lleno de dinero porque hay que ver cómo por todas partes se están viendo falencias en la preservación del orden monetario y de especulación de manera que hay que hacer un llamado muy serio a la juventud un llamado muy serio a la fuerza civil un llamado muy serio al clero un llamado muy serio a lo que eran los partidos políticos que también prácticamente los han borrado y nos estamos llevando a un desierto vacío donde no van a funcionar sino las aves golosas y criminales que vuelan sobre nuestras cabezas de manera que la situación es muy delicada muy triste pero que necesita la acción necesita el esfuerzo de los civiles necesita la condición moral que debe imperar en este momento para defender nuestras instituciones y sobre todo para defender a la patria la patria está en peligro no nos olvidemos de eso y tenemos la obligación de respaldar al ejército como la máxima entidad defensora de los derechos y de la vida nacional y tenemos que defender los principios que nos han alumbrado durante tantos años fruto del pensamiento de grandes hombres que nos han antecedido en el en el mundo de nuestra existencia y que hoy aparecen abandonados aparecen sueltos aparecen como si nadie los hubiera conocido me parece que es un momento crucial en la historia del país hemos tenido hoy una tarde sumamente interesante porque la presentación que hizo mi colonel Mario es algo verdaderamente significativo y hay que hacerse la ver a todo el país porque lo que se van a dedicar es a darle palo al ejército si tumban a todos los generales que tienen por lo menos buena voluntad no a los que podrían presentar un punto distinto sino a los que están ahí que no actúan con suficienta fortaleza vamos a caernos en el hueco de que utilicen lo peor de lo peor de manera que nos estamos acercando algo muy muy difícil y complicado y hay que tener la interesa y el carácter para podernos defenderles que tengan una feliz noche también